Bueno y las autoridades del canal de Panamá informaron que se sumarán el próximo sábado a la hora del planeta, dejando a oscura su edificio sede en la capital panameña. Los encargados de la vía interoceánica indicaron que en el edificio de la administración del canal de Panamá se apagará las luces por espacios de 60 minutos en apoyo a este movimiento que convoca a la sociedad, a gobiernos, empresas y organizaciones alrededor del mundo a unir fuerzas durante la mayor campaña de concienciación ambiental a nivel mundial. Durante la hora en que se apagarán las luces entre las 8.30 y 9.30 pm, tiempo local de Panamá, se presentará la banda de música del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá con 60 músicos en escena. Esto lo anunció la administración de la vía interoceánica por la que pasa cerca de 6% del comercio internacional. ¡Gracias!